Hola hoy vamos a probar un simulador de Wii U en Android recuerden que es simulador, no, emulador así que esto simula, es Wii U está creado por este que tiene también un canal en YouTube se los dejo en la descripción acá lo que tenemos que hacer es darle a este botoncito azul y ahora dice acá al botoncito del mismo acá cerramos la publicidad tiene sonido y todo, no sé si lo escucharán creo que no porque el auricular no graba con sonido pues no hay internet tienen la misma entrada que Wii U tiene aquí el juego de Super Mario Maker también el de Super Smash Bros sacaremos acá el anuncio ahí está se puede usar acá podemos ir al System Settings acá lo que pueden tiene muchas cosas acá con esto que bueno no es así bueno esto simula ser obviamente un emulador de Wii U si quieren el de Switch es una de las que pasan bueno, chau